A pesar de que el desempeño de la economía canadiense no es tan bueno, los datos económicos de la zona euro también han sido mixtos. Peter Lavel, FX. Una avalancha de datos económicos de Canadá salieron el viernes y el elemento más destacado tal vez haya sido el cambio en el empleo que superó los 31.000. Con eso en mente, ¿cuál es la predicción del par euro dólar canadiense durante un mes? Creo que la fuerza del euro debe aumentar debido a los débiles datos de empleo de Canadá que mostraron una pérdida de 31.000 empleos, elevando la tasa de desempleo a 0,1%. Obviamente, eso va a tener un impacto sobre la economía y va a debilitar la moneda de Canadá. Canadá parece estar pasando por una de sus expansiones más débiles de la historia. La economía doméstica lenta y los menores precios del petróleo están dañando los panoramas de crecimiento sostenible. ¿Cuál es su predicción del par durante tres meses? Mi expectativa es que el tipo de cambio será más constante, porque aunque el desempeño de la economía canadiense no es tan bueno, los datos económicos de la zona euro también han sido mixtos. Por ejemplo, los pedidos de fábricas alemanas de junio cayeron 0,4% en comparación con las estimaciones de un aumento de 0,6%. Alemania es la mayor economía de la zona euro, por lo tanto, eso no se refleja bien en la economía del bloque. Además de eso, las pruebas de estrés de los bancos de la zona euro la semana pasada sugirieron que el sector bancario marcha muy mal, en particular el banco Monte de Pachi, que es el más antiguo del mundo. La prueba indicó que si hay otra crisis financiera, el banco se derrumbará y eso podría causar más problemas para el sector bancario de la zona euro. Por lo tanto, incluso si la economía canadiense no está saliendo muy bien, la zona euro también se encuentra en mal estado. Una resolución para la salida del Reino Unido de la Unión Europea parece todavía lejana y los mercados siguen buscando alguna incertidumbre a los problemas causados por el referéndum. ¿Cuál es su predicción para el par en 12 meses? La previsión para 12 meses es muy difícil, porque no sabemos qué tipo de relación del Reino Unido tendrá con la Unión Europea, y en función de eso, la economía de la zona euro podría verse muy afectada, como sufrió la economía británica durante algunos años. Por otro lado, en relación a Canadá, los datos no son muy buenos a corto plazo, teniendo en cuenta la pérdida de 31.000 empleos. Sin embargo, el Banco de Canadá está bastante optimista con respecto a los panoramas económicos para el país en el segundo semestre de este año. La semana pasada, el gobernador del Banco de Canadá dijo que la recuperación de las exportaciones del país va bien y que espera que la economía crezca 3,5% en el tercer trimestre. En ese sentido, teniendo en cuenta los factores buenos y malos para ambas economías, y sin más datos informativos, espero que la tasa de cambio se mantenga más o menos constante durante los próximos 12 meses. Peter, gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Duquescopy TV para más actualizaciones. Hasta luego.